¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno siente que devuelve algo a la sociedad porque muchas de estas cosas van a venir en un futuro cercano a la persona común Particularmente mi función es la de investigar y desarrollar nuevas tecnologías en lo que respecta al aprovechamiento de residuos agroindustriales Uno de nuestros objetivos es utilizar residuos agroindustria que muchos de estos subproductos o mismo malezas, bagazo, cascarillas, hay muchos ejemplos, hoy por hoy se queman. Entonces, en estos bioplásticos se los pueden incorporar para conferirles una característica determinada, puede ser una barrera, puede ser simplemente carga o mismo una determinada resistencia. Es una mejora a la matriz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas? Bien, justo acabamos de largar la primera etapa Al final va a ser un 5% de hidróxido para evitar que se perjudique la estructura Dale, va ¿Qué temperatura está? Estamos trabajando a 50 grados ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar? ¿Cuánto vas a estar mezclando? El proceso son dos horas ¿Después me lo traes? ¿Después me lo lanzas y lo mezclamos? Perfecto Una de las etapas que nosotros, para este material en particular, era hacer un desgrasado Entonces se utiliza un reactivo determinado para remover todo lo que pudiera recubrir a la fibra Con esto, ¿qué es lo que queremos? Es que la fibra interactúe mejor con la matriz Nosotros hoy, en el trabajo que encargamos, estamos tratando de combinar una matriz polimérica biodegradable con una fibra natural derivada de la agroindustria para tratar de optimizar una formulación y darle propiedades especiales a ese plástico A mí me toca, en esta línea de trabajo en particular que encaramos hoy trabajar en el procesamiento del material plástico Todo lo que tiene que ver con la formulación Desde incorporar los distintos aditivos al equipo procesarlo, amasarlo, hasta obtener una masa un producto para después tener una película La idea es, con las fibras con las que Fernando estuvo trabajando inicialmente a las que él les hace los distintos tratamientos poder incorporarlas a la matriz polimérica y obtener un material con mejores propiedades El concepto de biodegradabilidad tiene que tener en cuenta el escenario en el cual el material va a ser descartado Hablamos de un material biodegradable cuando él, por sí mismo, va a ser alimento de los microorganismos que estén en el lugar donde se va a desechar Esos microorganismos, con su complicado sistema de asimilación de nutrientes tienen que asimilar ese plástico como parte de su alimentación y de esa manera transforma ese plástico biodegradable en una materia orgánica conocida normalmente como humus, que es el producto de la asimilación dióxido de carbono y agua y ese humus es el que conocemos normalmente como compost o abono que se puede utilizar luego para fertilizar plantas y recuperarlo entonces ese plástico como vida de esa manera La etapa más importante de la parte de procesamiento de plásticos es definir las condiciones en las que vamos a procesarlo Con esto me refiero a temperaturas y a velocidad de giro de los tornillos que es el equipo que va a amasar al material En esa mezcla lo que tenemos es el material polimérico, en este caso biodegradable y la fibra de cebada ya tratada químicamente para optimizar la interacción entre la fibra y el plástico Con eso obtenemos una mezcla y se la pasamos a Matías para poder obtener una película Yo me encargo de realizar los films o películas de los plásticos que son procesados desde la cámara de mezclado donde se hace la primer mezcla del plástico con lo que se lo quiera combinar sea fibra, arcilla o cualquier tipo de partícula Primero lo que hago es encender la máquina setearle o ponerle la temperatura a la que tenga que fundir ese material o derretirse Una vez que llega a esa temperatura se coloca entre dos papeles de teflón para que no se pegue el material ahí y se lo prensa dentro de la máquina Controlo la presión mediante los controladores que tiene la prensa que son dos botones por cuestiones de seguridad para no meter la mano en otros lugares y esas presiones se van regulando con el manómetro y generalmente se dan presiones cortas en poco tiempo para hacer un mejor procesamiento del material El material que trabajamos hoy lo llevamos a 180 grados porque ese es su punto de fusión ¿Y Mati? ¿Cómo va? Ya bien, acá estoy bravo, lo sacarlo ya ¿Cara lo sacarlo? Sí, sí ¡Excelente! A ver cómo salió Ah, está muy bueno Quedó bien ¿Qué te parece? Sí, sí ¿Está bueno Mati? Sí, sí, quedó bien La verdad que está bastante bien distribuida parece que es de buena interacción entre las fibras ¿Te parece si lo llevamos? Dale, dale, vamos a hacer las propiedades mecánicas Dale Listo Este es el laboratorio de microbiología donde hacemos evaluación de actividad antimicrobiana de plásticos y obtención también de plásticos con actividad antimicrobiana Para activar una película, un plástico Existen diversos métodos que dependen de la matriz polimérica con la que se trabaja o sea, del plástico con el que se trabaja y de la sustancia antimicrobiana que se le va a agregar a la matriz Lo que se hace es el plástico obtenido se pone en contacto con una solución acuosa donde está el antimicrobiano a bajas temperaturas y se estudia cómo interactúa ese antimicrobiano con el plástico si se pega si se mantiene unido al plástico cómo se mantiene unido Hola Jujer, te dejo este film para que ensayemos las propiedades antimicrobianas Dale, yo lo que voy a hacer es ponerlo en contacto con dos peptidos, dos bacteriocinas Perfecto Con lisina y con lactosina AL705 Buenísimo Y le evaluamos actividad frente a listeria y después te cuento Dale, buenísimo, gracias Lo que nosotros hacemos es con el plástico que me dieron Matías y Cecilia lo ponemos en contacto con la solución antimicrobiana una cierta cantidad de horas en este caso una hora a 30 grados centígrados y luego de eso evaluamos si realmente se pegó el antimicrobiano eso se puede ver cuando en la placa de Petri que yo les mostré cuando uno observa un área oscura significa que el microorganismo en esa área no creció por efecto del antimicrobiano quiere decir que se pegó el antimicrobiano al plástico Iju, como yo Bien, mira te cuento viste que pusimos en contacto las películas que ustedes obtuvieron con dos proteínas distintas una era la lisina y otra era una lactosina resulta que la lisina es mucho tiene mucho menos capacidad para matar a la listeria y eso se ve acá en los resultados fíjate que estas son las muestras que están tratadas con lisina que no dieron inhibición bien este es un blanco que no tiene nada y estas dos están tratadas con el otro peptido con la otra proteína ajá entonces me parece que podríamos trabajar con la otra proteína que tiene mucha más efectividad bien con esto vos podes evitar que crezca la listeria en la superficie del envase y en el alimento que esté adentro excelente perfecto bueno el resultado fue que de los dos antimicrobianos que son proteínas producidos por bacterias evaluados solamente uno dio mayor actividad antimicrobiana y eso tiene que ver con que ese antimicrobiano es más eficiente frente al microorganismo ensayado los resultados nos mostraron que este plástico tiene la capacidad de inhibir a esa bacteria a la listeria después de haberlo tratado con este antimicrobiano por absorción superficial por contacto con la solución antimicrobiana y hola Juan hola Mati como estas? bien te traigo este film para que midamos propiedades mecánicas perfecto con que troquel tenemos que cortar? vamos a ver el 4 que es como lo dice la norma dale perfecto si lo utilizamos listo genial hagamos asi bien gracias soy Juan Pablo Correa soy ingeniero de materiales soy de Colombia llevo acá trabajando en INTI y viviendo en Argentina aproximadamente un año y estoy realizando doctorado en química trabajando en todo lo que es materiales plásticos biodegradables una vez se tiene el material nosotros lo queremos caracterizar ¿queremos de cierta forma hacer hablar al material? para saber para qué va a servir. Eso se realiza, pues hay muchos ensayos, este ensayo en particular es un ensayo que se llama el ensayo de tracción, en el que básicamente se le aplica un esfuerzo al material, una fuerza, se ala, se estira, y al final lo que se mide es la resistencia, cuánto va a resistir ese material en el uso cotidiano. El material se estira, se estira, se estira, cuando él rompe, ahí se toma cuál fue la carga la que rompió, cuál fue la deformación, y eso es lo más importante de ese ensayo. ¿Y Juan? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo venís? Bien, pues. ¿Ya tenés todas esas medidas? Sí, sí. Llevo estas, todas se comportan de una forma muy similar, y bueno, ya, espero terminar el ensayo. Bueno, pues nos juntamos y vemos los resultados. Dale. ¿Te parece? Sí. Dale. Perfecto. Este material, digamos, estuvo en el rango de lo que son los materiales biodegradables, ¿sí? Se puede mejorar mucho, se puede mejorar algo, ya lo habíamos hablado, si se mejora la interacción de las fibras con el plástico, bueno, en fin, son otras cosas en las que se puede trabajar todavía, pero en general dio, como les digo, rango de los plásticos biodegradables que trabajamos acá. El objetivo de estos desarrollos, independientemente del tipo de material polimérico o de refuerzo que nosotros utilicemos, es obtener algún producto que pueda ser transferible a la industria y que tenga alguna aplicación final. Entre esos productos con los que nosotros estamos trabajando podemos obtener desde macetas, platos, probetas para distintos ensayos, y la idea es que después podamos obtener cualquier tipo de producto plástico que hoy se encuentra en la industria, de manera de empezar a incorporarlos en el mercado. Hola Guido, ¿te traigo estos films? Dale. ¿Los analices? Dale, perfecto. ¿Te parece? Dale, los corto. Bueno. Gracias. Gracias. El análisis que me toca hacer a mí, de este material, se llama análisis térmico, dinámico, mecánico. O sea, se somete a la muestra, al material, a cambios de temperatura, y se le ejerce una fuerza al material. Se ve cómo responde a distintas temperaturas, esos distintos esfuerzos la muestra. Mati, ¿me hace una gana para mover el equipo? El material se lo dispone en un equipo que se llama DMTA, que lo que hace es mueve una parte del equipo mientras otra queda fija, entonces la muestra está sometida a una fuerza. Si la muestra es elástica, se comporta elásticamente, va a volver normalmente a su posición inicial. En este caso, lo que yo voy a usar es alcohol, etanol con hielo seco. Eso baja la temperatura alrededor de 30 grados bajo cero y con eso yo puedo empezar a trabajar y ver el comportamiento del material desde que es bien elástico hasta que es bien viscoso. Ando parando cuando ya hay mucha burbuja, no le damos tiempo para que se asiente porque si no va a regresar. Bueno. Lo que se ve en general en los materiales termoplásticos, poliméricos, que es lo que estamos analizando acá, es que a una temperatura se comporta elásticamente como si fuese un metal, que una barrita de metal o la doblas o un resorte, lo estiras y vuelve al lugar, digamos, inicial. Lo que pasa con los polimeros termoplásticos es que a una dada de temperatura se comportan de esa manera, o sea, elásticamente, pero a medida que se aumenta la temperatura van cambiando a un comportamiento viscoso. La verdad es que al ser un material biodegradable dio muy bien, lo cual no quiere decir que sea un buen material. O sea, quedé bien en este ensayo, quiere decir que pude analizarlo correctamente, o sea, pude tener buenos datos. Bueno, terminamos. Pudimos obtener la película a partir del material biodegradable con la incorporación de la fibra de cebada. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cómo salió todo? La verdad que desde el punto de vista del procesamiento fue bastante fácil de obtener los films. Tuvimos que probar pocas veces, usamos una cantidad que nos sirve desde lo que tenemos de la máquina y, bueno, la verdad que obtuvimos un clástico biodegradable que funciona, por lo menos desde el punto de vista del procesamiento, bastante bien. Respecto a la actividad antimicrobiana, como la matriz es hidrofílica, hemos tenido una buena absorción. No hemos visto cambios de actividad antimicrobiana y, bueno, la enicina no se pegó tanto, eso tendríamos que indagar un poquito más, pero obtuvimos, a partir de esta película que no tenía actividad antimicrobiana, una película con actividad frente a listeria, que es patógeno de alimentos, así que como aplicación para envase de alimentos estaría viola. Está bueno, sí, sí, sin duda. Fantástico. Estoy muy contento, el grupo estoy, pero muy, muy, muy contento de haberlo encontrado y me produce mucha satisfacción poder trabajar acá en Intiplásticos. Yo, uno que trabajo, digamos, dentro de otro tipo de ámbito, trabajar con plásticos biodegradables es una sorpresa y ver cómo reaccionan también junto con fibras, está bueno y está bueno verlo y está bueno entenderlo y poder verlo entre todos también. En particular, en el grupo en el que yo trabajo, una de las cosas que más me llena de satisfacción es poder llevar adelante distintas líneas de trabajo a la vez y poder utilizar distintas alternativas o metodologías para obtener distintos productos. Uno aquí aprende hasta de lo que no da, digamos. Generalmente cuando uno aprende es cuando las cosas dan mal. Y bueno, aprender de ese resultado que no da, buscar la manera de encontrar la respuesta de lo que estamos buscando. Disfruto trabajar acá porque todos los días hay algo diferente. Todos los días, en una conversación, en lo que sea, puede ser que esté haciendo lo que esté haciendo, siempre voy a encontrar un aporte en cualquier persona acá. ¡Gracias!